Noticias, hoy el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, realizaron la rendición de cuentas del año 2018 de EPM. Joana y Marulanda nos amplían los detalles. Muy buenas tardes, adelante Gio con la información. Manuela, Diana, pues pese a que aceptaron las directivas de EPM, que el 2018 por la contingencia de Hidroituango fue un año difícil en materia de intervención en esa zona del norte del departamento de Antioquia. Los resultados financieros y administrativos fueron los mejores, con cifras históricas. Por ejemplo, destaca el alcalde de Medellín, que de los 16,2 billones de pesos que obtuvo como utilidades o como ingresos mejor operacionales, EPM, 1.3 billones fueron transferidos al municipio de Medellín, con lo que se permitirá, por ejemplo, darle culminación y continuidad a más de 1.100 obras físicas que se realizan actualmente en diferentes zonas de la capital antioqueña. Se le dará también prioridad con estas transferencias a temas sociales de buen comienzo, de educación, de cultura, de deporte. Es decir, el alcalde de Medellín aplaudió el buen trabajo financiero y administrativo, pese a la contingencia de Hidroituango, que tuvo EPM en el año 2018. Utilidades históricas en el 2018, lo que significa que son transferencias históricas al municipio de Medellín, son del orden de 1.289.000 millones de pesos, en los cuales, gracias a esas transferencias, pues hay más recursos para invertir en lo social. Y estos años hemos visto cómo con la medición de calidad de vida en la ciudad de Medellín, se llega a la tasa más alta de medición de calidad de vida en el 2018, gracias a muchas de esas inversiones que se dan con recursos de EPM. Gracias a esto, ¿qué se puede avanzar? En terminar todas las obras públicas que tenemos ya, y las obras, más de 1.100 obras que tenemos hoy en la ciudad, más becas, más temas para educación superior, más posibilidades para los niños de buen comienzo, más atención para la tercera edad. 12 y 8 del mediodía. Parte de este buen balance financiero y administrativo y social de EPM, el año anterior, está registrado en el 2.4 billones de pesos que le quedó utilidad el año anterior. Ha dicho EPM, mira, cifras maravillosas en términos de intervención de servicios públicos domiciliarios. Por ejemplo, hoy, el 96,4% de los habitantes de Medellín tienen cobertura de acueducto y alcantarillado, y el 84% de gas domiciliario. Avances importantes también en términos de movilidad sostenible, con más de 300 vehículos eléctricos que ya ruedan por la capital antioqueña. Anunciaron y ratificaron mejor la llegada de 500 taxis eléctricos, de buses eléctricos. Un balance positivo en la voz de Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM. Los ingresos del grupo el año pasado fueron un poco superiores a 16 billones de pesos, creciendo un 9% con respecto al año 2017. En generación de vida fue de 5.1 billones de pesos, creciendo un 8% también con respecto al año 2017. Y las utilidades que fueron de 2.4 billones de pesos, la empresa le trafiere al municipio el 55% de ellas, es decir, 1.3 billones de pesos, creciendo cerca de un 8% con respecto también al año 2017. Liga de usuarios de servicios públicos en Medellín y en el Valle de Aburrá ratificaron y respaldaron el positivo balance financiero entregado por EPM. En la escala de valores definida por EPM para atender los varios momentos de la emergencia, primero la vida, segundo el medio ambiente y tercero el rescate del proyecto, la empresa decidió correctamente y así lo confirma la no ocurrencia de ninguna pérdida de vidas humanas, el rescate de gran cantidad de individuos de especie íptica y las posteriores actividades de atenuación del impacto negativo mediante el restablecimiento de las condiciones de vida. Durante el balance final o balance de gestión mejor del año 2018 de EPM, directivas del ente autónomo entregaron un dato importante. Hoy la contingencia de Rituango y su atención social, financiera y administrativa para toda la familia de impacto va en un 50%. Manuela, Diana, información con nuestra cámara ambulante desde el Parque de los Pies Descalzos y con la imagen recorriendo nuestra ciudad del edificio inteligente de EPM. Nos despedimos en Noticias Telemedellín, siempre con voz.